Bienvenidos a un video más con Eccane Capilar. En esta ocasión hablaremos del dúo perfecto y de uso profesional para lograr decoloraciones exactas. Este dúo es de uso práctico. Su fórmula es 1 más 1,5. Su presentación en sobre contiene las cantidades exactas para su formulación. 50 gramos de polvo decolorante azul más 75 gramos de peróxido de 30 volúmenes. Está especialmente desarrollado para trabajar cualquier tipo de cabello, inclusive los previamente teñidos. Permite obtener mechas y decoloraciones altas actuando delicadamente sobre los pigmentos del cabello. Se aplica siempre en cabello limpio y seco. Recuerda realizar una buena saturación ya que será la clave para obtener un fondo perfecto. No tiene tiempo de exposición ya que es visual. Su fórmula es 1 más 1,5. Es importante preparar todo el sobre ya que la fórmula viene exacta. Uno de sus beneficios es que el polvo está enriquecido con colágeno. Esto ayuda a que durante el proceso de la decoloración el cabello resista más y evita una deshidratación mayor. Es un polvo no volátil humectado con aceites naturales y alcanza altas etapas de decoloración sin maltratar el cabello. Y el peróxido está enriquecido con aceite de aguacate, el cual ayuda a humectar. La cantidad de producto o sobres que vas a utilizar dependerá mucho del trabajo y largo del cabello, pero si necesitas más de un sobre, lo puedes ir formulando uno en uno. El cabello debe estar sano, tener una buena resistencia y elasticidad. Es importante tomar en cuenta que el dúo contiene específicamente peróxido de 30 volúmenes. Esto debes considerarlo antes de trabajar. Recuerda que es un producto de uso profesional. Se debe evitar en cabellos extremadamente delicados. No utilice sobrepieles sensibles, en pestañas o cejas. Evita el contacto con los ojos, guarda en un lugar fresco y sobre todo utiliza guantes. Este es un producto que te ayudará a posicionar el polvo decolorante y el peróxido en el mercado. Esto gracias a su presentación en sobre y su precio accesible. Si aún eres de los que duda en introducir toda una línea de decoloración, esta es tu mejor opción para que tus clientes prueben la calidad y efectividad del producto. Te garantizamos que lo van a amar. No olvides hacer hincapié en que ya vienen las cantidades exactas para su formulación. Esto hace que el producto sea más práctico y sobre todo no haya desperdicios de él. Es ideal para realizar trabajos pequeños o muy localizados. Si tu trabajo es más grande, probablemente utilices más de un sobre. Consigue con sobre dúo decolorante de mecánica pilar la medida exacta para decoloraciones perfectas. Gracias. 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 Gracias.